Para ver en tu andar esa cadencia Que me hace temblar Y en tu risa voces de felicidad Para ver las picardías invisibles De tu corazón Y tus insinuaciones son como una invitación Para ver las palabras en tus ojos Te contestaré con miradas que han ido enamorándose Para ver los colores de tu alma cruzaré tu piel Y nadaré en un mar color de miel Para ver Como te desnudas lentamente frente a mí Queriendome decir Soy solo para ti Para ver en tu piel las intenciones De cada emoción Que nos va llevando Del amor a la pasión Para ver en tu piel las intenciones Para ver en tu piel las intenciones Para ver en tu piel las intenciones En un mar de intensidad Para ver en tu piel Para ver en tu piel Navegando en tu mar Navegando 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 en tu mar Para ver en tu piel Navegando 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 en tu mar Navegando en tu mar Navegando en tu mar Navegando en tu mar